¡Bienvenidas a nuestra nueva casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Wow! ¡Vamos a comprar una casa! Sí. El día de hoy vamos a comprar una casa. Y ahora vamos a comer un poquito de pizza. Y vamos a... ¿Cómo se dice? ¿Sign the paper? Firmar los papeles. Estoy bien emocionado porque es nuestra segunda casa. Y felicidades. ¡Buen trabajo! ¡Nos tenemos una buena equipo! Vamos a comer pizza. Ven conmigo. ¡Vámonos! Bueno, también traemos a mi suegra. Obviamente a mi mamá. ¿Cómo vamos a comprar una casa sin traer a nuestras mamás? El año pasado no pude... Mi mamá no estaba aquí, pero... Este año sí va a estar aquí, entonces estoy emocionada que mi mamá va a estar en un momento tan importante para mí. También viene la Jessica. La Jessica nos está ayudando a grabar, ¿ok? Jessica, we love you, Jessica. Ando bien emocionado la mierda. ¿Qué están las pizzas? Hola, ma. ¿Cómo estás, ma? Mi mamá bien bonita, como siempre. Suegra. Y acá está Sondris. Yo quiero pizza. Má, ¿cómo te sientes de que voy a comprar una casa? ¿Estás feliz? Mi mamá, yo no sé si le da nervios, le da no sé qué, pero yo sé que mi mamá siempre me ha apoyado en todo, entonces es la mejor mamá. Jessica, yo soy el favorito de mi mamá. No creo que antes con cosas que tú eres la favorita. Jessica, podrás ser la única niña, pero yo soy el favorito. Están haciendo mi pizzita. ¡Qué delicioso! Jessica, tienes que estar lista porque vas a escoger tu cuarto en la casa. Ok, tengo miedo. Desde que yo conozco a mi suegra solamente la he visto comer como dos veces algo diferente que no sea ensalada. Es verdad. Es verdad, ensalada todos veces. ¿Por qué me gusta tan mucho los verdes? No, es bueno. Bueno. ¿Cómo se dice que huele bien? Sabe bien, tiene buen sabor. Sabe bien. Todas personas necesitamos más. Más cuartos, sí. Sí. Más espacio. Eso es cuando se hemos visto familiares, todos tienen su cuarto. Sí. Sí. She likes como te gustas ensalada también. Mmm. A mí casi no me gusta la ensalada. Bueno, sí me gusta, pero yo soy más como me gusta la carne. Me gusta mucho comer carne. I like meat. Ok, ya terminamos a comer y es momento de verdad, es tiempo. Los papeles. Firmar los papeles. Firmar los papeles. ¿Listos? Vámonos. Vamos. El otro día, yo vi esos comentarios que me decían que yo no dejo que Sondra maneje que es su carro. Pero a ver, Sondra, explícales tú qué está pasando con eso. Sí, yo, yo, no, no me gusta manejar porque soy princesa y princesas no manejé. Sí, 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 perdón. Pero en serio no me gusta porque yo siempre sentirme voy a chocar algo, no me gusta manejar. Es porque tres años atrás, sí, tres años atrás estoy manejando con mi hermana y una persona, ¿cómo se dice? Like ran a red light. Se pasó una luz roja y la chocaron. Sí, y después de esto yo tengo mucho miedo, mucho miedo porque yo no sé cuando una persona es muy loco y va a chocar conmigo porque no es poniendo atención. Así que es porque no me gusta. Tiene trauma. Sí. Te voy a comprar un avión entonces. Digo que yo necesito una bicicleta. Por todos lados. Es que a Sondra le dan miedo los carros. Hasta cuando yo voy manejando tiene un montón de miedo, piensa que vamos a chocar. Es que yo manejo bien tranquilo. ¿Verdad que sí? No, ya no manejo rápido. Ok. Ok, es tiempo por ir adentro, yo pienso. No sé si nuestros real estate... Ella está ahí. Sí, sí, sí. ¿Estás listo? ¡Sí! Es la persona más graciosa que yo he conocido a mi vida. Sí, sí, sí. Muchas gracias. ¡Oh, hermano! ¡Bienvenido a tu lado! Te amo mucho. ¡Oh, te amo a todos! Ok, estamos aquí, el cuarto de... Donde vamos a firmar los recomendos. Tengo la firma yo más fea que pueda existir en este planeta. ¿Qué? Mi firma. Oh, sí, yo también. Yo también. No, no, la de Sandra está bien. La mía es... Sin palabras. Es nada más mío. Es... Ya firmamos lo que tenemos que firmar. Tenemos las llaves, tenemos las llaves, ya tenemos las llaves. Ahora sí, vamos a ver la casa. Vamos a llevar a mi suegra y mi mamá, que conozca la casa, a Jessica también para que escoja su cuarto. Ok. Tenemos nuestras llaves. Carlos, ¿tú tienes otra? Acá tengo mi llave. Oficialmente somos dueños de otra casa. Sí, ahora vamos a enseñarles a ustedes cómo es nuestra nueva casa y Jessica necesita... ¿Cómo se dice? Choose her room. Escoger su cuarto. Ya lo hemos dicho como diez veces, pero Jessica siempre va a tener su cuarto en nuestra casa. Sí. Es nuestra hija chiquita. No, nuestra hija grande. Nuestra hija grande. Sí. Ya llegamos a la casa. Sondra les va a dar un recorrido a nuestras mamás. Y... Ok. Vénganse, hay que entrar ahora sí. Hay dentro. ¡Bienvenidas a nuestra nueva casa! ¡Oh, Dios mío! ¡Guau! ¡Guau! ¡Oh, Dios mío! Es muy bonita. Muy... ¡Big! ¡Grande! ¡Oh, Dios mío! ¿Qué piensas? ¿Te gusta? Está bien bonita esta casa. Bien bonita. Muchas felicidades. Gracias. Ok. Todos tienen que escoger un cuarto porque cuando estén de visita, todos van a tener su cuarto. Estoy tratando de verlo. ¡Muy bonita! ¿Cómo se dice? ¿Como se dice chicharro? Ah, escoger mi cuarto. Sí. Sí. Mi parte favorita de la casa, lo que a mí más me gustó fue la cocina. De la otra casa me gustaba que esto no teníamos color negro, entonces pienso que se ve mejor blanco. Sí, me gusta blanco. Es poquito más grande. Y... Sí, me gusta. Yo quiero hacer muchas cosas aquí. Frijoles, tortillas. Frijoles. Frijoles. Sosa de la mujer. Fue el primer pensamiento de Sondra. Cocinar frijoles. Frijoles. Jessica, necesitas escoger tu cuarto. Bueno. Acá, mira, en la parte de acá hay una recámara. Sí, allá. Pero... Espérate, 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 para allá vamos. Esa no te la podemos dar porque no confiamos en ti. ¿Qué tal? Y tienes un novio y lo quieres meter por la ventana. ¿Hora? Pero te la vamos a enseñar en la recámara de ahí abajo. Ok. Camina, 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 camina. Y gira a la izquierda. A ver. Pero yo pienso es la más chiquito cuarto. Está bien chiquito este cuarto. Mira. Haz de cuenta de que es como unos doce pies creo. She's measuring it. Yo quiero cinco pies de estatura. Cinco pies y tres pulgadas. Esta recámara es pequeña entonces. Es la más, es la más pequeña cuarto. Sí. Solamente como de visita. Vamos arriba. Y miren. Ahí está el closet. Así es un closet. Bye. Bueno, vamos. Ok, aquí está el baño en esta parte de aquí. Está muy pretty. Está el baño en la parte de abajo. Algo que vamos a cambiar de aquí va a ser este de que no nos gustaba. Esto, porque el lavamanos está demasiado grande. O sea, si tienes un buen de cosas, no tendrías espacio en donde ponerlas. Entonces este lavamanos de aquí lo vamos a cambiar. Vamos. El más chiquito baño también. ¿Qué es esto? Ese de ahí es el garage. Estaba bloqueando. Ábrele. No me vayan a dejar allá. Adiós. Ok, el garage está bien grande también. Sí, es tres grandes. Tres caros, garage. Vamos. Que ya me dio miedo acá. Y así se ve la casa de la parte de aquí. Suegra. Vamos arriba a que Jessica escoja su cuarto. Eso es el parte arriba. No sé ni en dónde irme. Acá está una, acá está otra. Aquí es un cuarto, pero no tiene un clóset. Así que es como... Es como un extra. Un cuarto. Sí, es como un cuarto extra. Sí. Pero no tiene clóset. Así que... Ok, ese es el cuarto y nosotros queremos hacer un podcast. Entonces esa no es una opción para Jessica para agarrar un cuarto. Porque no tiene clóset, no voy a tener en dónde poner mi ropa. No hay clóset. Aquí está el cuarto de lavandería, ma. ¿Qué tal te parece? Bien. Está muy amplio, ¿no? Está más grande que el de la otra casa. Sí, tiene muchos espacios. Mira, esto es para cuando ya tengan chismecito allá afuera para ver qué onda con el cotorreo aquí. Si te gusta el chisme, pienso que el cuarto del podcast es un buen cuarto. Porque puedes estar chismeando del cuarto para afuera. A mi más le gustó este cuarto, ya me di cuenta. Porque aquí ve uno todo lo que está pasando allá afuera. Se ve para afuera, sí. A mí me gustó este. Suegra, ¿cuál es su cuarto favorito? No, este. ¿Este de aquí no? No, es tu favorito. No. ¿Cuarto? El mío sí. A mi más le gustó este, entonces... Oye, a ver qué está viendo para afuera. No me gustó este. Le vamos a dar el otro, el otro lado porque mi mamá, porque este no tiene clóset. Entonces, cuando vengan, ustedes se pueden quedar en el otro. Pero no me voy a traer mi ropa. Encontré el cuarto perfecto para mi mamá. Encontré el cuarto perfecto para mi mamá, porque este tiene ventanas para allá frente y también tiene clóset. Má, miren, yo pienso que este cuarto está mejor para mi mamá. Porque ese sí tiene clóset y tiene la vista hacia afuera también. Entonces, ¿qué piensas, Jessica? Sí está bonito este cuarto para mi mamá porque, o sea, chismecito puedes ver. Mira, mi mamá allá está en la esquina guachando a ver qué está pasando. Y aparte, si salgo a caminar con mis amigas, o sea, si hago amigas aquí y salgo a caminar con ellas, pues me puede ver ahí afuera caminando y ya. Así, no se tiene que estar saliendo. Necesitamos un mariachi abajo. ¡Necesitamos un mariachi! Mira, si viene el mariachi, aquí te voy a traer mariachi y tú vas a estar viendo desde acá de la ventana. Sí. Y ahora, de este lado, aquí tenemos otro cuarto. Este es el cuarto de aquí. Hola. Ese casi no me gusta la vista de este porque... Porque literalmente es la casa del vecino y ya. Sí, solamente ves la casa del vecino y ves de los vecinos. Solo te ves los vecinos y ya no tienes... O sea, si le angulas bien, tienes vista para ir a parar a la calle. Ah, pero no, casi no. Este no está tan interesante. Puedes di hola a tu vecino allá, porque sus... ¿cómo se dice su cosa? Ventana. Su ventana. ¡Hola! Es como Taylor Swift en un video de notificaciones. ¡Tío! Con Taylor Swift en su... Ok. Yo pienso que este cuarto es más grande que todo. Sí, yo pienso. Sí, de acuerdo. Pero mija, si tiene una vista bonita y aparte para el atardecer, porque a mí me encanta tomarme fotos al atardecer. Aquí ya tienes la vista del cielo, ahí tienes el laguito. Sí. Este cuarto me preocupa porque por aquí se puede escapar Jessica. Entonces, ¿qué Jessica? ¿Este fue tu cuarto favorito? La verdad, sí. Ok, este es el cuarto de nuestra hija. Por último, nuestro cuarto principal. La baño. Aquí tenemos un baño de este lado, un baño sencillo. Ok. Este es el cuarto principal. Mira. Es muy grande. Hay trucos aquí. Sí está grande. Se ve pequeño porque pues no hay nada, pero ya una vez que pones cosas ya se ve diferente. Ok, aquí es nuestro baño. Me gusta esta parte mucho. Y pienso me voy a cambiar esto. Sí, eso lo vamos a cambiar. No me gusta. Se ve como que no va con lo de la casa. En los videos se ve bien, pero no me gusta esa textura. A mí esa textura que tenemos ahí siento que no me llama mucho la atención. Mi madre dice, mi madre dice es como sus padres tenía 20 años atrás. Sí, mismo. Yo pienso, no sé. Me gusta como la granita en la cocina. El de la cocina, sí. El de la cocina, sí. Pero este cuarto. Es como un pequeño cuarto aquí. Estoy muy emocionada porque yo puedo poner todas mis cosas, todas mis ropas, mis zapatos. Y esto lo vamos a cambiar al closet, lo vamos a hacer mejor también. Sí, porque no me gusta estos porque tus hangers, ¿cómo se dice? Tus ganchos. Tus ganchos. Aquí no mueven bien, es extraño. Mi parte favorita es también el baño. Me gusta mucho el baño. El baño se me hace muy bonito. Sí, la cocina, el baño y el clácer es porque estuvimos. Y no sé, hay más cuartos para mi familia. O hay otra parte que no les he enseñado. Esta parte es de las más interesantes. Es una de mis partes personales. Aquí está mi oficina. Tenemos una oficina que es una de las cosas por las cuales más me gustó la casa. Me gustan estos, mira. Entonces aquí es donde voy a tener yo mi computadora, le hago yo todo el rollo de mi trabajo. Y le voy a planear todo eso. Como así. Miren, las comadres andan como hablando en español. No sé cómo se comunican, pero ellas se comunican de una forma u otra. Vamos a ver su lenguaje. Fíjate, eso casi no me gustó. Siento que lo pusieron muy acá en medio. Hubiera estado mejor que lo hubieras como más para acá. ¿O qué piensas tú? Sí, es un poquito afuera. Porque si ponemos la mesa, vamos a poner una casa circular. Sí, es un poquito afuera. Sí, es un poquito afuera. Sí, es un poquito afuera. Porque es donde ponen las luces. Tu mesa tendría que estar como, 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 al mover aquí. Sí, es un poquito afuera. Es un poquito afuera. Porque, ah, dos, 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 dos. Pero yo pienso esto está bien porque si tu mesa es aquí y tus sitas. Tienes espacio para abrir tu sita aquí. Pero vamos a poner una mesa circular a ser montaña. Sí, yo pienso está bien. Y necesitamos comprar un refi. Un refrigerador. En esta casa nos dio un refrigerador. En la otra sí nos dieron un refrigerador. Necesitamos un refi y blinds. Cortinas, exactamente. Pero me gustan mucho estas ventanas. Vete que me gustan mucho más que las de la otra casa. Tenemos una mejor vista. Me gusta la vista hacia los árboles. Ahorita se ve seco en la parte de afuera. Pero es normal porque es el invierno. Entonces se seca. Pero en el verano, como de marzo en adelante, se empieza ya a poner otra vez este... Se va a ver bien bonito en el verano. Sí. Es como izquierda en el norte. Todas cosas murió. Y el rano... Vuelve. Amigos, este fue un pequeño recorrido de nuestra bonita casa. De verdad, muchísimas gracias a ustedes por todo el tiempo apoyarnos. Gracias a Dios. Gracias a Dios por tantas bendiciones. Gracias a nosotros por echarle tantas ganas. Gracias a nuestra familia también que siempre nos apoya. A Jessica. Jessica siempre nos ha apoyado durante todo este año. Jessica es grabando ahora. Entonces Jessica se lleva un gran crédito sobre esto. Y simplemente les quiero desear lo mejor a todos ustedes que tengan un feliz año. Recuerden no manejar. Y si tomas, no manejes. Y este año vamos a hacer muchas ganas. Todos, todas las personas viendo este video, vamos a hacer más ganas. Todos juntos amigos, podemos hacer un buen año este año. Amonos. Este es el año de todos amigos. Lo van a romper todos. Bendiciones para todos. Adiós. Adiós. Adiós.